Francis Rodríguez, dirigente en esta ciudad del Partido Fuerza Nacional Progresista, entidad política que ha dejado claro su postura en torno a la crisis que viven los residentes en el vecino país de Venezuela, dijo este lunes que a pesar de distanciamiento entre ambos países, el gobierno dominicano debe mantenerse vigilante de la situación. Ya hoy, el entorno en Venezuela y República Dominicana parece ser que se han distanciado las relaciones en un tanto por las situaciones que se están dando allá. Y de hecho nosotros tenemos que ser observadores, no injerencistas directamente, sino ser receptores de la situación. Vemos como muchos venezolanos están llegando a República Dominicana, de lo cual el país, el Estado debe de tomar medidas para regular esta situación humanitaria que se pueda dar. Calificó de preocupante la realidad que cataloga como una verdadera crisis, evidenciada de acuerdo al también comunicador por lo acontecido el sábado en la frontera de Venezuela. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.